No hay... Supongo que a delante. Porque por ahí volverías a la misma casa que había antes. Ya, pero igual es bien, ¿verdad? Bueno... Bueno, esto viene bien para regar las plantas, ¿no? Un regalo automático, ¿no? Un riego automático. Tiene que ser la hostia, pasarse horas preparando el jardincito de arena. Que te venga una de estas, que te vaya a la mierda y vuelve a empezar. No, no se te va a la mierda. Después que luego viene el sol y lo sé. Ahora, si te entres, ya sé que quieres comprar a lo loco. Pero las gotas gordas te mueven un poco las... Ahí ya, a tomar la posta. Pero la prensa va para que aguante. La parte positiva es que siga haciendo calor. La parte positiva es que no se freya. La parte positiva es que no se freya. En verano es difícil. Es difícil que la freya. Pero se me está... Se te ayuda muy suave.